Las propuestas más innovadoras del cine de América Latina y España llegaron a Lima en el marco del primer Festival Iberoamericano de Cine Digital, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Centro Cultural de España y el Ministerio de Cultura. Conversamos con Claudio Cordero, crítico de cine y coordinador de la programación sobre las novedades que ofreció este festival. Bueno, es un festival que tiene una sección de competencia con 16 películas de América Latina y España. Tenemos dos invitados internacionales que son jurados, que son el director argentino Iván Funt y el director chileno José Luis Torres Leiva. Ellos dos, junto a Rafael Arevalo, que es peruano, son los jurados. Y además, de cada uno de ellos va a haber una muestra, donde se van a ver sus largometrajes y sus cortometrajes. Aparte de eso, tenemos una muestra de cine regional, donde se van a ver películas de distintas partes del Perú, por ejemplo, Los Actores de Trujillo o El Último Guerrero Chanca de Andahuaylas. Y además, tenemos una película de inauguración, que es música campesina de Alberto Fuguet. Y la clausura es Calte, es una película española de terror. Creo que para el público resulta particularmente atractivo porque son películas que raramente tienen oportunidad de acceder a ellas. Son películas que no forman parte de una industria que se pueda encontrar con facilidad en la cartelera o ni siquiera en el cable. Entonces, es una gran oportunidad para conocer estas propuestas, para descubrir nuevos directores. Y además que el ingreso es libre, al menos en dos de las tres sedes. Entonces, yo creo que el público lo va a recibir muy bien. Las sedes del festival fueron el Museo de Arte de Lima, el Centro Cultural de España y el Museo de la Nación. Para NCI Noticias, desde Lima, Perú, Nicolás Carrasco.